El Mar del Plata 2023 está realmente a pleno, vení vamos, vamos a caminar por acá A la gente que está presente hoy en este día, ¿cómo le va? ¿bien? Buenas tardes, estamos en vivo acá con la gente en un gran evento, ¿no? Realizando Selmar del Plata, un nuevo aniversario, ¿cuántos años ya? 12, 13 12 años de la caravana, la verdad que es una fiesta porque cada año se festejan los logros Los logros que venimos teniendo y bueno, acá podés ver que donde hoy se hace la caravana Es un logro más de conseguir tierras para poder hacer viviendas para nuestros compañeros Exacto, contame puntualmente dónde estamos, acá estamos en 39 y Camuso O en el lugar donde me dijiste que están construyendo viviendas, 64 lotes tenemos en vivo 64 lotes con servicio y vivienda, el cual creo que son arriba de 100 compañeros que están trabajando diariamente Así que en conjunto con otras organizaciones, no solo el MTE, pero digo, es un logro Es un logro que llevamos adelante nosotros y a raíz que hoy pueda ser en conjunto con otra organización Y que los otros compañeros también puedan tener trabajo, es algo increíble Buenísimo, bueno, usted es integrante del MTE, ¿es así? Sí, soy referenda del barrio Las Heras, represento el barrio donde también se terminó hace poco un pop El cual incluía luz, cloaca, agua y terminaba con vereda, arbolado y canasto de basura en 16 manzanas de Las Heras Una organización bien activa que hace siempre, ¿qué representa para vos MTE? ¿Qué significa para vos esta organización? ¿La existencia de esta organización? Significa todo, significa todo porque aprendí a luchar, no solo por lo mío Digo, hoy tengo, gracias a Dios lo mío, pero día a día doy la lucha por mis compañeros Que todavía falta, porque falta que mis compañeros tengan su vivienda digna Así que dando peleas por los demás Falta, falta mucho, pero llevamos 12 años de logros Sí, sí, son logros, todos logros, no tenemos caídas en este caso Muchísimas gracias, ¿cómo es tu nombre? Silvia Silvia, ahí estamos, Silvia, muchas gracias, eh Linda jornada Ya que lo veo con la bandera, con el mástil Sí ¿Qué te hace pensar lo que es esta fecha, este nuevo aniversario de lucha, no? Que seguimos todos juntos, cada vez somos más, lastimosamente, ¿no es cierto? Pero todos juntos Lo importante es la existencia de una organización así, ¿no? Para el trabajador, para el pueblo Y sí, si no nos organizamos, estamos fritos, ¿o no? Tal cual ¿Vos cómo te viste? ¿Notaste un cambio en tu vida de que formas parte de la organización donde estás? Sí ¿En cuál estás? En la CCC En la CCC, espectacular ¿Hoy la jornada cómo vino, bien? Espectacular, sí, hermoso el día en el que nos tocó Ah, listo ¿Cómo es tu nombre? Eduardo Eduardo, un placer, Eduardo, gracias Muchísimas gracias Y algo grande para la economía popular Que están trabajando, ¿viste? Aquí vamos a empezar acá, 56 viviendas Y trabajo para muchos compañeros del grupo De la agrupación Bien ¿Cómo ves la existencia de esta organización a favor del trabajador? Sí, bastante favorable para el trabajador Porque uno se... Uno después se acopla mal trabajo y todo Y agradecido porque tenemos labor Hay muchas familias que se incorporan, ¿viste? A la economía Que están sin labor, ¿viste? Como está el sistema ¿De qué organización perteneces? Y nosotros estamos del Frente Popular, Darío Santillán Espectacular, ¿cómo se llama? Walter Amache Walter, un placer, gracias Gracias Vamos a seguir caminando por aquí Está muy bueno, una fiesta Una fiesta, la verdad una fiesta Porque está... Por la gente, ¿no? Por la lucha de la casa Yo me gané mi casa con la cooperativa Y gracias a los de 15 de enero, todo Tengo mi casa Hablamos una vez de tu rol De lo que es la construcción De lo que es todo esto De estas ramas de trabajo que se realizan Para vos te ayudó muchísimo Incorporarte en esta organización Sí, sí Aprendí mucho Lo que es la construcción Hoy en día sé que Puedo hacer cosas Que antes no las podía hacer Gracias a los chicos Y me dieron una mano bárbaro Me enseñaron mucho Qué bueno, amigo ¿Su nombre cómo es? Luis Luis, DMT DMT Grande, Luis Grande ¿Cómo te llamas? ¿Suscríbete? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y si hubo una persona? ¿Qué bueno, amigo? Llego, amigo Para hacer cosas ¿Qué bueno, amigo? ¿Kuha? ¿Qué bueno, amigo? que se la merece el caparola la mezquindad y construir este nivel maravilloso de unidad donde caben todos y todas y los felicito por eso de corazón me alegra de verdad estar de nuevo en esta caravana de lucha que es un gran signo, es un signo no solo de una lucha, sino de una lucha victoriosa tenemos que sacar el chip de ser víctimas nosotros no tenemos que ser víctimas esta lucha es victoriosa porque acá no solamente hubo resistencia acá hubo resultados concretos de los sin tierra, de los sin techo, de los sin trabajo que como dijeron antes los compañeros muestran acá y en más de 30 barrios de Mar del Plata que se puede conquistar la tierra, el techo y el trabajo si se pelea tenemos que cuidar porque no es nuestro es de las generaciones que vienen después de nosotros gracias Paco, Cintia todos los delegados de Rama que son un montón textiles, espacio público, viento de libertad, rurales años de lo que es el 15 de enero, una lucha colectiva ¿qué significa para vos esto? y significa mucho, pero no te sé explicar porque estoy nuevita en esto tendría que hacerle reportaje a alguna de estas chicas bien, sos nueva, te incorporaste a este movimiento porque necesitabas ¿no? un grupo, una contención, una ayuda sí, sí ¿cómo ves el camino de lo que sea un trabajador sin una organización así? ¿se pone difícil? muy difícil, muy difícil, no hay trabajo para nadie para personas de la edad mía es mucho más difícil todavía ya no los quieren, los jóvenes porque son jóvenes y los grandes porque somos grandes es un extremo reloj porque bueno, afortunadamente existe esta organización que apoya muchísimo al trabajador del pueblo sí, gracias a Dios que sí, lo dan una contención bárbara y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco un nudo con tu voz y un ciego como yo vencedores, vencidos me has jugado, me hago humo de la alarma ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes de un nudo con tu voz de un ciego como yo vencedores, vencidos en el tema de los sobrevivientes de un sentido y luego en eso empieza a de un carga de un abont que pagam de un CC por Antarctica Films Argentina